Hola, esta es la historia de la década dorada de Zotik, la empresa loca que pasó en menos de 10 años de montar almacenes santafesinos a hacerle los racks para almacenamiento a Mercado Libre y Volkswagen. Chupate esa mandarina. La cosa es que el 10 de enero de 2011, mientras un grupo de empleados de Zotik hacía lo que se conoce como Team Building, que es básicamente terapia de grupo, una de las muchachas que repentinamente se cansó de tirar, miró al cielo, notando algo realmente extraño en el horizonte. Tienen que ser los número uno del mercado, chiques. Pese a la profunda confusión de escuchar a un ser del más allá hablar el lenguaje inclusivo, el equipo de Zotik se miró y dijo, manos a la obra. Primero, Zotik se mudó a un nuevo parque industrial. Al principio pensaban que iba a quedar muy grande, pero lo cierto es que en un abrir y cerrar de ojos, el predio se empezó a llenar de gente. El objetivo en principio era llegar al mercado de Buenos Aires. La capital del país había sido conquistada y la gente bien, contenta y a pura fiesta. De a poquito fueron llegando nuevos clientes, lo que se dice importantes. Las obras se empezaron a hacer cada vez más grandes, altas y complejas. Ok, eso no, pero esto sí. Para seguir creciendo y creciendo tuvieron que poner la tarasca, cosa de comprar maquinaria y mejorar las instalaciones. ¿Eso que dicen que tres son multitud? Bueno. En estos 10 años se llegaron a sumar 180 personas más colaboradores. O te llevas bien, o te llevas bien. ¿Acaso esta gente nunca tenía suficiente? Bueno, no. Por eso se llama la década dorada, si no se llamaría la década común y corriente. Aprovechando la visibilidad que estaban teniendo, alguien dijo, ¿qué onda si sumamos un departamento de marketing? Ahí arrancaron las giras. O sea, las ferias, la fiesta y la jarana. En ese momento, Zotik decidió expandirse más allá de las fronteras argentinas. Directo a Uruguay, a Bolivia, a Paraguay y a Chile. Por supuesto, estas grandes hazañas no se fueron logrando solita, mi alma. Los protagonistas de esta historia son El departamento comercial, como la gente que está dispuesta a todo para poder seguir vendiendo. El departamento de administración, como la gente que hace números extraños que nadie sabe bien a dónde van. El departamento de fabricación, como la gente que muscula. El departamento de recursos humanos, como las personas que manejan los recursos humanos. El departamento de marketing y comunicación, Como la gente que flashea y hace videos como este. El departamento de sistemas, bueno, todos saben quiénes son. El departamento de ingeniería y anteproyectos. Ay, los ingenieros, santos ingenieros que todos lo saben y los que no, lo inventan. El departamento de calidad, esencial, si se hace que quede pipí cucú. El departamento de entrega a clientes. El departamento de montaje. Recapitulando, seguro te preguntarás qué es lo que le depara el futuro a este monstruo de las soluciones para almacenamiento. Bueno, se los respondo dentro de 10 años. Lo que está claro es que el espíritu sotip sigue intacto. Y se los responde. Gracias por ver el video.